La REC de Protección Familiar del Distrito de Pueblo Nuevo convocó una importante reunión con las diferentes entidades que conforman esta REC en donde trataron temas referentes a la violencia familiar, maltrato a la mujer y al niño. Ante esa importante reunión, dialogamos con la vicepresidenta de la REC de Protección Familiar del Distrito de Pueblo Nuevo, María Esther Vilcapuma, quien agradeció la labor que realiza Canal 10 con la difusión de spots publicitarios para combatir este mal social como es la violencia familiar. La REC de Protección Familiar para evitar las instituciones educativas que se dirigieron a las clases. Entonces, la principal acción de la REC de Protección Familiar y la otra vez, iniciando una campaña con un desfile maravilloso, donde podemos informar a la violencia para la voluntad de combinar cada situación, para que la REC de Protección Familiar para que las instituciones puedan conocer las instituciones de cada una de las instituciones, tanto como la Comisión Nacional del Centro de Defensa de Mujer, la Fiscalía, para que pueda reclamar sus derechos y se les están haciendo en el atendido sumo. Entonces, eso es lo que queremos ahora, no sería un nivel de, para justamente que todo el mundo se ha levantado, pues, en las asociaciones de noches. Lo que mandaron a esta clase de televisión, a tanto como ya se está poniendo en este proyecto de Protección Familiar. Como integrante, ahora de la REC de Protección Familiar, nos está apoyando, nos ha ayudado a durar este plan comunicacional. Aunque, como te lo hicimos, que a raíz de la naturaleza que nos ha dado la apertura de que es importante que leo comunicación para, un poco para ahora, conocer todo el trabajo que se viene realizando. Aunque, en realidad, lo que ha hecho también es lo mejor que no puede ser, porque si no lo ha hecho, no está en cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, es muy bien que la preocupación de la intervención de este tema de la REC de Protección Familiar es lo que nos apoye en este tema muy tan importante, como una de las instituciones y el trabajo que se viene realizando en una manera particular. Y, sobre todo, promulgar los derechos de la bufía, para que no lo sea de la entrada, como está la sala de los casos de formación, se está dando a la dimensión, para que no lo siguen, por ejemplo, casos de información a lo que no vean lo que suceda en este ejercicio. ¡Gracias!